Ah, venga, al rey, ¿dónde está? Aquí hay peña, aquí hay peña cogiendo dinero El helicóptero de depósito abandona la zona El cargamento está a salvo, la extracción vuelve a la base No, con nosotros no Sí, sí, ¿no? Allí hay jaleo No, el bueno conduciendo soy yo, de harto de rollo Hasta por lo harto de hosteado Ah, la mierda lo más Y yo, si yo más Un enemigo descendiendo sobre la zona Un enemigo sobre la zona, venga, ahí Y yo que está liando Si te he marcado ante la gucha Y aquí hay una de estas Aquí cogemos dinero Se le ha ido a lo pobre Y yo, colega A esta altura ya llevaríamos lloradero Y yo solo 600 y pico Ah, también muchachita ¿Qué? Sí, vámonos nosotros Venga, vámonos Ay, cago en la puta Y yo Vámonos, venga Venga T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Un paquete, contiene dinero Me vendrá bien Mira que voy a coger la lupa esta, hombre Caja de suministro localizada Venga, no va a hacer dinero, cojones Que no vaya, piche Vámonos Mirad esto, ¿alguien ha perdido una caja de dinero? Dio, el dinero, el dinero Dio, la caja, la caja, la caja La caja, la caja, tío, la caja Yo te voy a coger la caja Yo también voy Venga, aquí puedo leer Tiene un objetivo localizado Tiene que dar dinero Falta otra, ¿no? Yo también voy No dispares Mira, acepto ¿Alguien ha perdido una caja de dinero? ¿Alguien ha perdido una caja de dinero? Y yo, pero no íbamos a ir por la caja esta Y yo, no íbamos a ir por la caja esta Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Y yo, ¿en serio? Desciende sobre la zona Venga, venga Venga, vamos a ver aquí Vámonos 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 que me van a disparar Sí Vale Aquí, venga Los paquetes Me están dando ¡Jajaja! Yo a pireo con acá Jejaja Ahí hay como tres o cuatro de lujo Ahí va gente, ¿ahí? ¿dónde está? Arriba, en la casa arriba Aquí, no tienes bolas El contrato lo vamos a hacer nosotros ¿Vamos a hacer el contrato o qué? ¿Vamos al contrato o qué? Mirad esto, alguien ha perdido una caja de dinero No, el llivo está por ahí, va a coger el contrato El llivo va por el contrato Qué va Pero bueno, vamos a intentarlo Hay equipo médico por si lo necesitáis Cogerlo, cogerlo, yo tengo uno Ah, coger el contrato Ah no, a ver si el llivo termina de coger el contrato Yo cojo el volante Espérate Quillo ¿Pero va a coger el contrato o no lo va a coger? No, voy por él Ah, venga Voy a moverme Venga, vámonos que ya Venga, para la corona voy Espérate Espérate Ignorate eso Pero primero habrá que sentar los billetes, no? Dios, Dios, Dios Márcame primero un cerdito Vamos a terminar Hay un cerdito ahí He encontrado un banco Pero... pero uno pistemos todos, ¿no? Yo también voy Ahí estamos todos, ah vale, que estamos todos aquí ¡Aquí está el objetivo localizado! ¡Yuuuh! ¡Qué chido, hombre! ¡Ello, qué pasa aquí! ¡Hostia! ¡Venga, cógelo, cógelo! Contrato completado Cajas de suministros localizadas Helicóptero en posición para el remoto Bolsa lista Ahí hay otro contrato, tú ¿Y yo, tío? ¡Haz de ver tu conjunto con la... ¡Haz de ver! Yo conduciré De esta noven Ataque aéreo de precisión aliado en camino ¡Mucho cuidado! Ataque aéreo de precisión aliado en camino Tú, señores, tened cuidado Cubrirse, cubrirse ¡Cubrirse, cubrirse! ¡Me supo hoy! ¡Me he encontrado un banco este, os hace falta! ¡Mirate esto! ¿Alguien ha perdido una caja de dinero? Caja de suministros lista para la recogida Bueno, voy a seguir... Voy a meter más cosas en el banco Yo no Ahí viene uno, ahí viene uno Esto puede aguantar, no puede aguantar, ¿no? Voy El coche, ¿qué pasa? Que no funcionan, ¿eh? ¡Jajajaja! ¡Los huevos lo han cogetado a mí! ¡Los huevos lo han cogetado a mí! ¡Los huevos lo han cogetado a mí! ¡Veo movimiento! Venga, puedo poner dinero Vale, vale Vale, voy a por la caja Voy por la caja O nos dimos lo mismo a por la caja O marco, el rey está aquí El rey está aquí El rey lo he marcado yo ya Arriba Por eso, venga, vamos Coche, 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 coche Coche, coche El rey está aquí El rey, el rey está aquí, está muerto Illo, 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 Illo El rey está ahí, está muerto, necesitamos un coche Illo, el rey, no, 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 no hace falta El rey, tú Ay, me cago en su muerto Que te ha disparado, tío ¿Dónde está? Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí ¿Dónde está, jorígade, hijo de puta? Pues venga, vamos Hostia, yo estoy tocado Vámonos, vámonos Gua, gua, gua Yo también voy No tengo, no tengo más placa de esa ni nada, tío Ahí está el link Me están dando Venga, vamos a coger esto rápido Mira, toma, monta y recorre Corre, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Yo también voy Ah, por el dinero, vamos A ver, quiero poner la puerta allí Voy Yo con el dinero Voy Dinero asegurado Volvemos a la base Dinero asegurado Mierda, no Mierda, yo de puta Vuelve a la base De acuerdo Páparo en camino para recoger dinero Mierda, pasajeros Ah Espérate, espérate Tenemos que exportar dinero todavía, Jimbo Yo conduciré Feliz optero en posición para el depósito Bolsa lista Bueno, a por el gordo Venga, vámonos A por el gordo ¿Dónde está el gordo? Aquí, mira, mira, una casa Una casa de dinero Corre aquí, 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 aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Victoria Le han llevado la gloria y les han hecho matar Este Este呢 Esto lo voy a ir abrigando No Ceb Que Que Que